Pero ya yo venía con la estrella de componer y cantarle a mi mal. Pero ya yo venía con la estrella. Yo nací una mañana cualquiera allá por mi tierra, día de carnaval. Pero ya yo venía con la estrella de componer y cantarle a mi mal. Pero ya yo venía con la estrella de componer y cantarle a mi mal. Y cuando quiero flaquear, siento que Dios no me deja. Luego me pongo a cantar, le doy alivio a mis penas. Luego me pongo a cantar, le doy alivio a mis penas.